Quisiéramos comunicar a los ciudadanos y ciudadanas, en particular a quienes votaron por nosotros y confiaron en nuestro compromiso de construir un nuevo Perú, que nuestra convicción por la defensa de derechos, por la lucha contra la corrupción, por la lucha por la justicia, siguen firmes y son nuestras prioridades. Precisamente por eso, porque son nuestras prioridades y estamos conscientes de las urgencias por las que atraviesan nuestros hermanos y nuestras hermanas, es que no podemos permitirnos perder un minuto más en peleas burocráticas centradas en privilegios parlamentarios. Antes que los privilegios parlamentarios están los principios y está nuestro compromiso con ustedes. Nuestra única pelea debe ser por la justicia, debe ser por una sociedad igualitaria. Como es de conocimiento público, desde octubre del año pasado hemos intentado por todos los medios generar condiciones de diálogo y de resolución democrática de los conflictos al interior de la bancada del Frente Amplio. No es un secreto que las tensiones existen. Nuestra voluntad fue siempre resolverlos de manera dialogada y anteponer los intereses de la patria. Pero no ha sido posible porque existen dos formas muy distintas de entender cómo funciona una organización política de izquierda. Para nosotros, los del Nuevo Perú, es fundamental darle el poder a la gente. Es fundamental respetar la pluralidad y afirmar en cada acción cotidiana la democracia. Los problemas que hemos tenido trascienden a una bancada parlamentaria. Se iniciaron en el momento en el que se decidió cerrar las puertas a los cientos de miles que se sumaron a la esperanza que despertó Verónica Mendoza en el proceso electoral. Esta decisión de cerrar las puertas y darle la espalda a la ilusión de la gente terminó reflejándose en el actuar de nuestra bancada. Es por esto que hemos decidido dar un paso al frente y constituirnos en un bloque parlamentario autónomo, retirándonos de la bancada a la cual pertenecíamos para responder únicamente a las urgencias del país y a los principios fundamentales que guiaron nuestra campaña electoral. Principios que movilizaron a millones de peruanos y peruanas a creer que sí es posible un cambio en este país. A todos ellos y a todas ellas nos debemos. Por ellos y por ellas seguiremos trabajando en este Parlamento. Hoy nuestro país está en medio de una encrucijada. En el Parlamento, dominado por el fujimorismo, que más allá de peleas cosméticas, tienen un único objetivo. Capturar el poder y liberar al reo Fujimori preso por corrupción, por violación de derechos humanos, por asesinato, por tortura. Y del otro lado tenemos a un presidente con un conjunto de lobistas asociados a él que están dispuestos a ser cómplices del fujimorismo con tal de ganar un poco de gobernabilidad para la defensa de intereses económicos y no para la defensa de los derechos de las peruanas y de los peruanos. Frente a esta realidad, los congresistas y las congresistas del Nuevo Perú nos constituimos en un bloque parlamentario que hará frente a esta situación y que junto con ustedes construiremos y lucharemos por una sociedad cada vez más justa, cada vez más libre y cada vez más igualitaria. Muchas gracias. Aplausos.